A pesar de tomar cerveza en cantidades industriales, nuestra profesión también nos brinda la oportunidad de ayudar a la gente a construir una cultura cervecera sólida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tomas cerveza gringa, cabrón? No mames. ¿Cómo? ¿Qué me pasa, güey? Mira, yo estoy a esa madre mucada, güey. Cuando bebes cerveza gringa o inglesa o otro pinche vato del gamacho. Eres más chido para los idiomas. Te mimetizas, güey. Estás pendejo, cabrón. ¿Sabes bien, güey? Tienes que vender este cheque tan malo, güey. ¡No mames! Esto es falso completamente. ¿Quién va a creer que tomar alcohol mejora tu calidad para hablar otros idiomas? De hecho, el alcohol limita tu sistema locomotor bucal. Y es bien sabido que la única manera de aprender a hablar inglés en una peda es estando en Cancún con una gringa en un spring break. O sea que... Si yo tomo superior, ¿le empiezo a ir a la América, cabrón? Estas investigaciones han sido patrocinadas por Micherroc, la cual es una empresa comprometida con la cultura cervecera. Si tienes sed y calor, ve por una michelada a Micherroc y disfruta. ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Disfruta!